Este es mi rostro, con un poco de labial, máscara y pestaña y seria. Eso es todo lo que vas a ir viendo. A mí me puse un poquito de corrector aquí, pero no hizo mucho en realidad. Lo que pasa es que hoy día me tengo que ir muy temprano a Novedel, porque tengo trabajo y todo eso, así que fue como muy express todo. Me alcancé a duchar, a secar el pelo, a tomar desayuno y ahora me voy por allá. Entonces fue como, me decimos está lloviendo, entonces me carga. Así que me puse esta, que tiene gorrito. Porque como me voy a Novedel, tampoco es tanto lo que camino, pero igual me voy a mojar porque deja afuerita y entonces la lluvia y ese tipo de cosas, así que no me gusta. Pero sí, iría pretendo hacer muchas cosas, así que siempre digo pretendo porque a veces me sale la mitad. Pero bueno, es lo que hay. Hola, sigo aquí sin maquillarme nada, absolutamente nada. Porque ahora ya no tengo labial, no tengo nada. Así que estoy aquí, estoy aquí trabajando y hace mucho frío acá en Concepción. Miren mi polerita nueva, la que les mostré ayer. Se ve hermoso, me encanta. Y me hice las uñitas francesas. Ah, les quería mostrar que me llegó un regalo. Me llegó un regalo de Batiste, miren. Me llegó mucho champú en seco. Este es de XL Volumen, o sea, XXL Volumen. El Fresh. Este que se llama Blush. Este es el Tropical, que este yo lo he tomado el aroma y es maravilloso. Este también tengo muchas ganas de probarlo porque como es para pelo rubio, está cool. En el sentido de que no va a dejar como residuos blancos y ese tipo de cosas, así que quiero probarlo. No sé si es Batiste o Batiste. Ahí están las variedades. Así que ahora tengo mucho champú en seco para probar. Y yo creo que más de algún video va a salir de esto. Y acabo de terminar, no me maquillé absolutamente nada de iría y voy al mall. Así que creo que voy a tener que hacer algo por la vida. Y el que me llevo a la caja con los champú en seco, creo que no hay nadie. Porque cuando salgo bluyendo para ser siente no encuentro con algo. Entonces como que salgo súper calladita porque la gente me mira extraña. Es como, ¿por qué se han denado con una cámara? Y yo igual la entiendo, así que de lo mismo. Ya estoy apagando para poder salir. Y nos vamos en un rato. Miren, voy camino a Chile Express y se nota que, no sé, esta sucursal no vende nada, según yo. Porque siempre está vacía. Aquí voy con mis paquetitos que me faltaron allí porque vengo de Tour Bus. Y menos mal que siempre está vacía y yo la amo. Es bien pequeña, pero por lo menos salva. Eso es lo bueno. Miren lo que compré. ¡Otro vasito! Porque este es para llevármelo a los novables. Y me llegaron tres réplicas de College Journal. Pero estos no son los que vienen con el delineador. Son solitos. Así que también los voy a tener en la tienda. Y estoy reorganizando mi superagenda de la semana porque surgieron unos cambios y salieron unas reuniones. Así que tuve que hacer un cambio ahí. Y me puse este chalequito pelutito porque es muy calentito. Y hoy miren si le iba a mostrar. Este lapicito me ha gustado mucho. Yo no sé dónde lo podré conseguir o más colores. Me lo mandó una niña. Sí que es Vic. Sí. Pero está buenísimo. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y estoy viendo a la Karina. La Karina, el canal es Karinigui. No sé si ustedes la conocen. Ella es de Perú. Y se la voy a mostrar. Miren, espérenme. Es ella. Y resulta que acabo de subir un video que dice mi depresión. Así que me voy a poner a verlo ahora. No tenía idea en realidad. Yo a ella la sigo hace mucho tiempo. Muchos años atrás. Muchos años. Y resulta de que... Ella viene a Chile la semana del 18. Y se va, me parece que el 25. Y yo llego a Santiago el 23. Y quizás nos veamos el día 24. Que es lo que espero. En realidad espero poder. Me mandó un mensaje por Instagram. Y ahí nos pusimos de acuerdo. Agregaba Whatsapp y todo. Así que está como súper cool. Y espero que nos funcione. Con toda la fe del mundo. Que no podemos alcanzar a ver como en... Entre periodos. Entre que ella se va y yo llego y así. Así que con toda la fe. Porque de verdad me parece súper lindo conocerla. Hello. Hello. Me tomé un batido. Hace un rato ya. Por eso está así. Era de avena con yogur y frutillas. Y... Bueno, no sé. Sigo con la misma... Confusión de toda la vida. Solamente quería... Bueno, miren. El propósito del cual prendí esta cámara. Fue porque quiero dar las gracias solamente a las personas que me apoyan siempre. Y que me escriben todos los días. De verdad agradezco tanto. Que siga para adelante. Que les gusta lo que hago. Que les gusta como soy como persona. No cuesta video ni nada. O sea... Yo ustedes saben. En los vlogs no puedo ser más... A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Más yo. O sea, lo que ven en los vlogs es lo que soy. Y en el canal principal sí. Probablemente estoy más seria. Más explicando un contenido, etc. Pero... Pero trato. Trato de mostrarme tal cual soy. Y en los vlogs ya. O sea, no puedo... Ni siquiera podría mentir. Es como que soy muy yo. Pero... Pero sí. Les quería dar las gracias infinitas, infinitas, infinitas. Todos los días un mensaje. No sé. Se nota que hay gente que me tiene tanto cariño. Y eso me pone muy feliz. Soy muy feliz por eso. De verdad soy muy feliz. Con muy pocas cosas. Entonces... Me emociona. Eso nada más. Solamente había prendido la cámara porque... Como que sentía la necesidad... De decírselo. Y... Y eso. Me gusta. Me gusta sentir la necesidad de prender la cámara y hablarles. Y darles las gracias y todo. Porque... Solamente doy la gracia por el cariño. Me gusta tenerlo. Me gusta. Te juro que... Te juro. Es como que le estuviera hablando a una persona. Porque les juro... Que es así como... No puedo creer el cariño... Que me llega. Es como... Guau. Qué onda. Pero es demasiado cool. De verdad que esta sensación se la daría a toda la persona en el mundo. ¿Por qué? Porque no soy mi esquina para nada. Me gustaría que todo el mundo sintiera esto. Y es demasiado cool. De verdad. Estoy súper agradecida con todos. Ya me quiero acostar en realidad. Porque he trabajado mucho. Dejé un video editado para mañana. Me falta el canal principal. Pero a ver si mañana me van a tomar temprano para hacer eso. Tengo que hacer unas tomas igual. Mañana. Y... Y tengo reuniones en Obabel. De 12 a 2. Así que... Pero... Vamos con Tuti. Con Tuti. Tuti le dicen a mi mamá. O sea, a mis primitos chicos le dicen Tuti. ¿Por qué me voy a decir Susi? Qué tierni.